A las diez y media de esta mañana atracaban el puerto de Beninzar el buque rápido Alcántara 2, un navío que ya estuvo en Melilla en 2007 con el objetivo de sustituir al Millennium 3 por una avería. Se trata de una embarcación que puede hacer el trayecto Beninzar-Almería en tan solo tres horas. Por ello se le considera un fast ferry similar a los que ya estaban cubriendo la ruta Melilla-Málaga hasta este verano y que han sido retirados. La decisión de la naviera levantaba ampollas entre la ciudadanía melillense. Las redes sociales son un termómetro de esta indignación. Algunos melillenses incluso han discutido por Twitter con el presidente del Patronato de Turismo, Javier Mateo, que ponía en duda la rapidez y la modernidad del Alcántara 2. En Facebook la situación no es muy distinta, como nuestras quejas y reproches al gobierno local, al que muchos culpan de la actual situación del transporte marítimo. Nosotros también hemos visto el barco rápido salir de Marruecos. Me parece una tomadura de pelo. Siempre nos quedará París. Perdón, Beninzar. Este tipo nos toma el pelo, con cada acción que realiza. Dimita ya. ¡Qué vergüenza! Y en la calle también se palpa la indignación. En el dique sur, algunos ciudadanos han opinado sobre esta situación, justo cuando Alcántara 2 entraba al puerto de Beninzar. Sus intereses, por aquel lado, aquí ve que los intereses no son porque no estarán subvencionados por algo de eso, y entonces pues se van al lado que a ellos les interesan más. Todo ese barco era de una compañía española y tenía que, por lo menos en verano, de todo lo que era verano hasta septiembre, hasta que tenía que estar puesto aquí en Melilla. El que había antes de Almería, que ahora está trabajando aquí, ese sí una porquería, ese le pico un chinche a mi mujer, todo, en la barriga y todo. Ese es una porquería y sucio y de todo. Esa es la vergüenza belillense. Ya se dice por la ciudad, se dice, y cuando el río suena, agua lleva. Dice que los políticos de primera división, cuando acaban su campaña política, pasan a los bancos, a las telefónicas, a las eléctricas, y se dice por la ciudad que nuestros políticos de tercera división van a pasar a acciones. El gobierno local ya ha destacado que no puede hacer nada al respecto, puesto que se trata de una decisión empresarial. De momento y hasta final de año, Acinatra Mediterránea seguirá prestando servicio en Melilla, mediante un contrato puente, hasta que se licite uno nuevo, que ya ha quedado desierto en dos ocasiones.